Ya con los preparativos en los tramos finales, este año con mucha alegría de poder volver a la presencialidad. Tras los dos años de pandemia, bueno, como ustedes saben, cambió el gesto que fue entregar las canastas navideñas, pero que eso terminó opacando el sentido que tiene esta cena, que es el encuentro. Y bueno, estamos ya en los finales, como decía, el Colegio El Huerto ya está dispuesto, hoy ya estamos con la preparación de mesas y demás, receptando las donaciones que seguimos recibiendo y lo más importante, seguimos inscribiendo, ¿no? Les queremos pedir a todas las personas que quieran participar, que insistimos, no son solamente personas solas, los solos son los primeros, la gente en situación de calle, son la prioridad, pero desde hace ya varios años se viene dando esto tan bonito de que se incorporan familias o parejas o gente que a lo mejor con su grupito vienen a compartir y es hermoso. Entonces, lo único que les pedimos es que se inscriban porque necesitamos tener como un cálculo del número, ¿no? Claro, ¿cómo se pueden inscribir? Viniendo acá a la Iglesia del Carmen, Cañada entre 9 de julio y Colón. Bueno, hoy estamos desde las 9 de la mañana hasta las 20 y mañana, que ya es el último día, de 9 a 14 horas. Ya a las 14 cerramos lista porque ya a la tarde ya tenemos que tener todo dispuesto. ¿Aquí se traen también las donaciones? Donaciones, inscripciones e informes, todo, todo lo que necesiten, acérquense por acá por la parroquia y los esperamos con mucho gusto. ¿Y dónde se va a realizar la cena? Bien, decía, este año volvemos al Colegio El Huerto, ahí en calle Belgrano, casi caseros, que se hizo varios años. Ahí, ahí vamos a estar. Para nosotros lo más importante es como poder traducir el significado profundo de la Navidad, que es que Dios viene a estar con nosotros y a quedarse. Entonces, lo propio del creyente es pasar la Navidad compartiendo, estando con los que se sienten solos o con los que quieren recibirnos y compartir.